Cuidados en el domicilio tras recibir el alta hospitalaria. Es conveniente que durante los 14 días tras el alta, continúe con medidas de aislamiento domiciliarias, como se explica a continuación. Quedes en casa, evite salir de la habitación manteniéndola ventilada y con la puerta cerrada. Disponga de un teléfono en la habitación que use como zona de aislamiento. No fume, el tabaco es nocivo para la salud y agrava cualquier enfermedad respiratoria. Evite ambientes con humo. Evite distancias de menos de 2 metros con las personas que conviva. Evite visitas a su domicilio en los 14 días posteriores tras haber recibido el alta. Utilice su propio baño, si lo comparte debe desinfectarse antes de que lo usen otros. Tenga en la habitación productos de higiene de manos. Tenga un cubo de basura de pedal en la habitación. Una vez en su casa, póngase el termómetro y compruebe su temperatura. Al menos los primeros 4 o 5 días, consulte con su médico si empeora su salud. Tome la medicación como le ha indicado su médico. Siga una dieta saludable haciendo al menos 4 comidas al día con alimentos fáciles de masticar. Es muy recomendable que se mantenga en su peso adecuado. Ingiera abundantes líquidos si no existen contraindicaciones médicas. Realice una buena higiene bucal diaria, en especial si tiene prescritos inhaladores. En caso de acudir a un centro sanitario, no olvide llevar los informes médicos que tenga y la medicación que está tomando. Los productos de desecho deben tirarse en una bolsa de plástico colocada dentro del cubo de basura. Anúdela bien antes de tirarla. Le deseamos una rápida recuperación.